Saludos, las portadas de los periódicos para hoy lunes 14 de octubre del 2024. En noticias locales, urgen ofensiva salubrista antidrogas. Tras la muerte de seis personas y la hospitalización de 20 por sobredosis en Arecibo, expertos impulsan volcar más recursos hacia la prevención cuando ya suban más de 1.500 fatalidades por esa causa en Puerto Rico desde el 2022. 22. Irán Echevarría Ríos, apodado Shuki, de 52 años, acusado en ausencia con una fianza de 750 mil dólares, señalada por el juez Carlos Capó por el secuestro de una mujer y sus dos hijos en un caso de violencia doméstica, entre otros delitos cometidos en el área de Caguas y otros municipios, está siendo buscado con prioridad por la policía. Pedirán ayuda federal, grave amenaza a la cotorra puertorriqueña, El ave símbolo de la fauna de la isla, que ya está en peligro de extinción, entró en el menú de la boa constrictora, una serpiente invasora para la que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales aún no tiene un plan de contingencia. Aprueba precisión de las máquinas de escrutinio. El Centro Nacional de Huracanes aumentó la probabilidad de desarrollo para Inves 94L, que se encuentra a varios cientos de millas al oeste de las Islas de Cabo Verde. Según el boletín de las 8 de la mañana, este sistema está actualmente incrustado en un ambiente seco y es poco probable que se desarrolle durante los próximos dos días. King World Property Management crece en el mercado local. En Noticias Internacionales, en Greenville, Carolina del Norte, Kamala Harris aprovechó su presentación del domingo frente a una audiencia de mayoría negra en una iglesia de Carolina del Norte para criticar a Donald Trump por difundir desinformación sobre la respuesta del gobierno federal ante los recientes huracanes, mientras que el presidente Joe Biden visitó Florida por segunda ocasión en lo que va del mes con el fin de evaluar los daños que dejaron. Vox insta al gobierno a reprobar la presencia de políticos españoles en la toma de posesión de la presidenta de México. La formación insta al gobierno a defender el legado histórico de España frente a lo que considera una distorsión de su pasado en México. En la Franja de Gaza, un ataque aéreo a Israelí en el centro de la Franja de Gaza mató a una familia de ocho personas, según indicaron responsables médicos palestinos hoy, mientras las fuerzas israelíes combatían con milicianos palestinos y presionaban a cientos de miles de personas para que se marcharan del norte del territorio. En notas de farándula, el público que por cerca de cinco décadas disfrutó del talento en pantalla del presentador Edi Miró podrá rendirle su respeto y tributo este lunes y martes. Miró regresará a Telemundo hoy a las once de la mañana donde será recibido con una guardia de honor en un evento privado para la familia, clase artística y empleados de la estación. A las dos de la tarde será trasladado a la funeraria Eret en San Juan donde de tres a ocho de la noche se realizará un velatorio abierto al público general. Las exequias continúan mañana martes a las diez de la mañana con una misa en la funeraria. El cepillo será a las dos de la tarde en el Cemetery Nacional Morovis y también será abierto al público. Marian Pabón comparte su receta para estar más feliz que nunca. Las tristes se desahogan estando en Comedicé realizará paradas en Barceloneta, Yauco, San Sebastián y San Juan. Y en los deportes, J.J. Barea lidera la clase 24 en el pabellón de la fama. Francisco Lindor vs. Quique Hernández Un choque de boricuas por ir a la Serie Mundial. Los boricuas se enfrentan en la serie entre los Mets de Nueva York y los Dodgers de Los Ángeles. Posible trilogía entre Amanda Serrano y Katie Taylor De Amanda Serrano vencer a Taylor Se estaría trabajando para una tercera reyecta para finiquitar la historia entre ambas voceadoras. Y hasta aquí las portadas de los periódicos para hoy lunes 14 de octubre del 2024 y deseándoles a todos ustedes un feliz comienzo de semana. Nos vemos en la próxima. Bye bye. Suscríbete a Noticias del Cielo by Z en TikTok, YouTube, Instagram y ahora por Spotify.